hola hola cómo están miren estoy haciendo enchiladas y solamente les quiero enseñar cómo va el proceso de mis enchiladas perdón bueno ya tengo aquí mi carne ya está lista así se mira mi carne mis hijos habían comido un poco de pizza pues así se mira mi carne está lista está muy lista ya le puse un poquito de salsa esta salsa es la que yo uso le gusta mucho a mi esposo no encuentras en cualquier tienda yo le puse un poquito como unos tres unas tres cucharitas de estas se las puse de salsa y le puse aproximadamente una taza de queso que esto mixto mexicano claro y solamente se lo puse y ya que estaba cocinada entonces ahora lo que voy a hacer es preparar mis enchiladas yo ya tengo mis tortillas listas ya tengo mi carnita lista ya solamente voy a hacer mis enchiladas a mi salsa esa salsa a mi esposo es la que le gusta por eso lo agarré porque le encanta esa pues les voy a enseñar aquí es poquito difícil porque estoy con mis teléfonos sólo lo que yo hago es poner voy a hacer este chiquitito para enseñarles solamente y le ponemos abajo que tenga bastante salsita porque es la parte de abajo y ay necesito agarrar una cámara porque esto es poquito difícil bueno ya tengo mi trastecito con salsa está bien mojadito solamente tengo mi tortilla en mi tortilla solo vengo aquí le pongo mi carne con bastantita carne solo la enrollo y como tiene queso adentro solo la enrollo y la voy a poner así en mi traste verdad y así las voy a hacer todas todas así ojalá que les guste a mi carnita solamente le puse sal, pimienta, ajo y cebolla a mi carnita queso y salsa y abajito les voy a dejar una una un chiquito vídeo de cómo lo preparé ok y pues solamente las haces todas y ya cuando las tienes todas listas le vas a poner salsa encima de la del taco más salsa y queso obviamente otra vez ahí quedo chaparro quedo muy alto que diga pero aquí mira me enseñaronles a cocinar un poquito realmente me encanta me encanta cocinar aunque algunas veces no cocino porque a mi esposo le gusta mucho comer en la calle cuando él trabaja yo cocino y cuando él descansa siempre compramos en la calle o cualquier cosita tengo este pequeñito listo aquí me copiaron solamente 6 enchiladas 6 enchiladas y ahora lo que voy a hacer le voy a poner su salsa encima ahorita les enseño perdón que no tengo una cámara no tengo una cámara solo estoy usando mi teléfono perdón por la calidad del video tal vez pero lo importante es hacer algo bueno tengo mi enchilada lo puedes hacer que se moje súper súper bien todos los huequitos todos los rellenar todos los huequitos lo puedes hacer tú perfecto perfecto ¿verdad? ya cuando lo tienes el queso ya vamos a poner el quesito encima que va a estar delicioso a mi esposo me gusta muchas enchiladas siempre que vamos al restaurante mexicano es lo que él pide enchiladas yo no sabía hacerlas así porque yo estoy acostumbrada en México las hacemos a mojadas en salsa en el aceite o ahogadas o verdes o como sea bueno así así ya quedaron mis enchiladas entonces esto de aquí lo voy a poner en el horno lo voy a poner en el horno al ratito cuando ya vamos a comer 15 minutos antes de que vamos a comer este lo meto al horno y ya lo tengo listo lo saco nada más el queso se va a derretir y ya están listas mis enchiladas para comer y ahí yo le agrego yo en lo personal le agrego una salsa extra mi esposo le gusta que le ponga un un tazón de esta salsa para ponerle más encima así es como nosotros lo comemos en mi casa es una manera súper fácil de cocinar súper rápida y está riquísimo realmente se los recomiendo si ustedes me quieren seguir Marilauer en Facebook o Instagram Marilauer12 ahí voy a estar poniendo mis videos también o dame un like o comparte mi video para que alguien más cocine esta receta riquísima ah y también les quiero presumir un poquito mi cara estoy usando mi crema nueva es un producto de artistry me encanta mira realmente solamente me la puse en la mañana no tiene nada extra solamente me la puse me puse un poquitito de sombras y las cejas siempre me gusta ponerme algo más pero nada es algo bien simple y nada te invito a que te unas a mi equipo también tengo a Membresías Opens ahorita que puedes tener si te interesa mandame un mensaje de que se trata y con gusto te doy información no olvides poner el dedito para arriba y compartir mi video bye bye